Yeah, yeah, también, no, 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 el que cantina es en amor, hey babe Mi deseo es conquistarte, a solas conmigo y devorarte Pero tú dices que yo no merezco de tu amor y yo loco por besarte Mi deseo es conquistarte, a solas conmigo y devorarte Pero tú dices que yo no merezco de tu amor y yo loco por besarte Ay nena me pones mal, de ti lo que yo tengo es curiosidad Por dentro lo que me mata es la ansiedad, no sé cuánto yo puedo aguantar Dices que no merezco más de tu amor, explícame vamos a intentarlo Lo único que te pido es comprensión, aunque no creas yo me muero por tu amor Déjame llevarte, poco a poco besarte, tenerte a solas en mi cuarto calentarte Decirte cosas a mi oído pa' excitarte, llenarte de pasión pero luego con placerte Ay no me resuelvo de no me volvente con mi piel, hacerte travesuras y yo verte enloquecer Que cuando te sientas sola yo darte placer, que cuando no tengas a nadie poderte entender Que tú me pidas, que yo te dé poco a poco, que tú me exigas que no hagamos tú y yo solos Déjame llevarte, poco a poco besarte, tenerte a solas en mi cuarto calentarte Decirte cosas a mi oído pa' excitarte, llenarte de pasión pero luego con placerte Déjame llevarte, poco a poco besarte, tenerte a solas en mi cuarto calentarte Decirte cosas a mi oído pa' excitarte, llenarte de pasión pero luego con placerte Y la cebo es conquistarte, a solas conmigo y devorarte Pero tú dices que yo no merezco de tu amor y yo loco por besarte Y la cebo es conquistarte, a solas conmigo y devorarte Pero tú dices que yo no merezco de tu amor y yo loco por besarte Andiel, el que cante los Inamor The almusic, las cabernas récord El que cante los Inamor Baby, aunque el pin, le sacamos tropa Joe K, la cápsula, la lembra, Joe Balbo No sabes, seguimos matando Gracias por ver el video